...de Innovación en Medios, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Bueno, ¿cómo ha sido esta edición del Festival El Sol para el presidente del Jurado de Medios? Estaba todo resuelto, ¿podría darse la circunstancia como parece que ya se ha confirmado de que ahí ha quedado de desierto el Gran Premio? Eso si quiere nos explica cuál podría ser la razón. Y luego si quiere hablamos del resto de las categorías que se ha encontrado lo más novedoso en esta edición. El primer comentario es, como siempre, estos tratamientos son extenuantes. Extenuantes en el sentido de la cantidad de casos que hay, del nivel que tienen los jurados y, por lo tanto, de la necesidad de argumentación y de desglose de cada uno de estos casos. Primera cosa. Segunda cosa, el nivel de las diferentes secciones de la parte de medios ha sido realmente muy disparo, por decirlo de alguna manera. Había cuatro categorías, televisión radiográfica, exterior y eventos y digital. En las cuatro categorías yo creo que ha habido casos, en tres de ellas, muy potentes, en el que en el palmarés lo veréis. Casos que realmente son casos de futuro, casos que marcan tendencia, casos que desarrollan la industria. Y se me ha dado cuenta que hay uno que desde la perspectiva del futuro de medios, como representante, había nivel mucho más bajo que en el caso de gráfica. ¿En qué se notaba más esa bajada de nivel? ¿Y ha sido más por el lado español, por el lado latino? La bajada de nivel en el caso de gráfica yo no se le atribuiría a dos razones. Primero, evidentemente es un sector que está sufriendo la crisis quizá más que ningún otro medio en este caso. Y segundo, y también muy importante, es que yo creo que a veces no se presentan aquellas cosas que se hacen. Yo he visto mejor calidad en la vida real que de lo que aquí está presentado. Yo creo que hay que ver junto a las dos cosas, ¿no? Es decir, ¿hay innovación en el medio? Yo creo que sí. ¿Había innovación en lo presentado? Yo creo que no. Y que estás diciendo que hay campañas que son mejores en la vida real fuera y que no han llegado a este festival. Que por alguna razón, dices, no han llegado, no han sido inscritas o que puede haber... Sí, que no han sido inscritas. Yo creo que en revistas, yo hablo del mercado español, yo también, que conozco, ¿no? En el caso de revistas, yo he visto campañas en revistas muy interesantes, no sabe quién sea y no vamos a decir nada nombres, pero campañas que yo creo que han sacado partido del medio, pero por la razón que sea, pues no es una... De hecho, fíjate que había tan solo 14 casos inscritos de 150, 14 casos inscritos. En el caso, por ejemplo, del público exterior había 60. En el caso digital había más de 50. En el caso de televisión también había muchos, ¿no? Había muy pocos casos y los casos que habían, creo, que no tenían realmente, pues, todo el potencial que tiene, de hecho, se veía. Bueno, entre las cosas que usted decía, la gráfica no ha sido la más relevante, o mejor dicho, ha sido relevante por la falta de nivel, pero sí parece que televisión, radio, sobre todo radio, que parece que siempre queda al margen de estos premios, han tenido datos interesantes, por supuesto digital, y curiosamente, de nuevo, exterior y eventos vuelven a tener novedades y casos de interés, ¿no? El caso de la radio, que es un medio que tiene un potencial espectacular, hay varios casos, fundamentalmente, tengo que también decir, en América Latina, que son innovaciones desde el punto de vista radical, por lo tanto, son realmente casos premiables y casos muy destacados. Quizá la parte curiosa es que la categoría o los premios que se pueden dar de radio van junto con los de tele, por lo tanto, claro, ahí hay que mediar, ¿no? Quizá son una categoría que son tan diferentes que no tendrían que estar juntas, pero bueno, dejándolo como está organizado, la primera categoría de medios es televisión más radio, radio había cosas buenas y en televisión, de hecho, había cosas muy buenas. De hecho, nosotros hemos concedido dos oros en televisión, no uno, porque realmente eran dos casos, por el lado de ejecución y por el lado de, digamos, innovación radical de la idea y de sacada de partido de la potencia que el radio tiene, dos ideas espectaculares. ¿Y qué es lo más inspirador que usted ha encontrado entre las campañas ganadoras de esta edición? Las campañas, o sea, en el lado digital y en el lado televisión y en el lado, digamos, de exterior, fundamentalmente, hay los tres casos que han ganado el Sol, los cuatro casos, perdón, Póngale cara y ojos para que la gente pueda también ver mejor, en el caso sobre todo de exterior y eventos, y en el caso de televisión, si quiere, también. En el caso exterior hay un caso, de hecho, por el gobierno colombiano, por el Ministerio de Defensa de Colombia, que lo que busca, fundamentalmente, es desmovilizar de la guerrilla a los guerrilleros, los 6.000 guerrilleros, que aún están desmolviendo prácticamente la mitad del país. Entonces hay una acción de comunicación que, por lo transgresor, por lo radical, por el insight y por la utilización que el medio tiene, me parece absolutamente única. Es decir, en vez de ir a la guerra, en vez de luchar contra ellos, lo que se hace es un gran árbol de Navidad en el centro de la zona, digamos, délica más complicada del Estado colombiano, en el que, de alguna manera, las fuerzas especiales del gobierno colombiano instalan un gran árbol de Navidad, que cuando a la selva pasan los guerrilleros, se enciende ese árbol. De alguna manera, vuelve a casa por Navidad, vuelve a encontrarte con tus hijos, con tu mujer, con la sociedad normal, y les tocaba muchísimo la zona. Hubo un éxito, no solo desde la idea, desde la ejecución, sino también desde la eficacia. Al final hubo 400 guerrilleros, más que el año anterior, que volvieron gracias a los hombres de vida. La valentía que tuvo la agencia que presentó a esta ministra, la valentía que tuvo la ministra a la hora de aceptarla, y desde luego la solución de medios que ahí se puso, me parece algo absolutamente fuera de todo. En el caso digital, estamos hablando de un caso desarrollado por un sector regulado, como es el caso de las vías alcohólicas. Bernard Ricard con Valentines desarrolla el plan B. El plan B de Valentines me parece que ya no es una campaña, me parece que es un proyecto que engancha espectacularmente con el target, al que va dirigido, que explota y maximiza las capacidades de medio digital en todo su potencial, y que luego, a partir de esa idea puramente digital, trasgrede y trasvasa las fronteras del lado digital para llegar a todo el resto de medios, tanto en la parte de radio, como televisión, como desde luego publicidad exterior, etc. Por lo tanto, desde una idea digital, trasvasa, una idea que marca claramente tendencias respecto de las soluciones de comunicación que desde las agencias de medios muy integral se vayan desarrollando en el futuro. En el caso de televisión, también por cómo están establecidas las categorías, quizás esto es más una campaña que no una acción de televisión, pero como está así establecido, realmente se premia en esta categoría. Es un caso, son dos casos en este tema, uno de Movistar con Telefónica, con una serie de televisión digital desarrollada durante 28 capítulos con Juto Mohamuto, en el que finalmente logras no solo entrar en el contenido, transformar al personaje de la serie, tener una presencia de marca en absoluto intensiva, en absoluto, digamos, desagradable para el consumidor, sino con el absoluto engagement con el mismo. Y por lo tanto, creo que no solo saca parte del medio, sino que también desde la solución de la agencia de medios se busca no solo la planificación estratégica, sino la parte creativa, pasando por la parte de producción, desde luego en el placement, y desde luego en la gestión de la relación con los consumidores, una manera espectacular. Así como el cuarto caso, que también consideramos que ha sido una tendencia muy interesante, ha sido un caso con HP, las impresoras, de una integración brillantísima desarrollada en 4 y en Armillera, que también es un poco el social TV. Es decir, desde Internet, los consumidores pueden enviar una foto o un impresor en el remoto y se desarrolla una dinámica muy interesante entre la audiencia del hormiguero y lo que finalmente sale impreso, digamos, en la parte offline. De lo tanto, la conexión entre dos medios y la ejecución de esto, hacemos un mural gigante de 15 metros, me parece un caso muy inteligente. ¿No ha estado usted muy contento con la forma de segmentar las categorías? Bueno, es que no estoy contento. Yo creo que al final la decisión que toma el certamen es la decisión adecuada. Al final, yo desde el lado de medios y como presidente del jurado de medios, quizá nosotros cinco echamos en falta una subcategoría en el lado de medios, que es la categoría de comunicación integral, lo que es el tema de crossmedia, el tema de campañas. La razón que el certamen es Grime, cosa que me parece perfectamente argumentativa, es que para eso hay otra categoría, que se llama campañas. A lo que mi único comentario es que si eso es así, lo que quizá yo no entiendo demasiado es por qué en esa subcategoría de campañas no hay ningún representante de medios. Hay agencias digitales, hay agencias publicitarias, hay creativos, hay producers, y hay todos los stakeholders de la industria, menos los de medios. En ese sentido, yo creo que evidentemente tenemos que trabajar en el sentido de integrar todas las especialidades y si sale de medios, como estaba el año pasado, la categoría de campañas para crear seguro en sí mismo, evidentemente lo que me tiene mucho sentido es que no estén allí los expertos y medios también para ser escuchados, tener voz y tener voto. Nos han gustado muchos de los casos que pudieron optar al gran premio, pero precisamente por eso no hemos entendido cuál fue el criterio. Falta de nivel, falta de adecuación a las categorías, aunque fueran grandes ejemplos, ¿cuál fue el motivo por el que no hubo entonces gran premio? En el caso de la categoría de medios no hay gran premio, primero por los criterios que establecimos en el jurado, en el que dijimos que para que se otorgue el gran premio es obligatorio que haya unanimidad en el jurado. Yo creo que no tiene mucho sentido que haya un gran premio donde hay un jurado dividido, y eso ha ocurrido otros años en otras categorías, donde se entrega un gran premio... ¿Y la mayoría no vale? No vale. En nuestro caso nosotros establecimos una norma, es una decisión de prensito jurado, que dijo que o hay unanimidad o no hay gran premio. Esa es una norma, y podemos tener razón o no, pero yo considero que un oro me parece un espectacular, digamos, resultado, un plata me parece un muy buen resultado y un bronce es un fantástico resultado. Pero un gran premio creo que tiene que ser realmente el foco, la guía y realmente ese ejemplo inspirador que desarrolle la industria, que nos haga mejorar a todos y que sea realmente un caso radical, transgresor y absolutamente único. Desde nuestro punto de vista, quizá había un caso que generó horas de discusión al respecto de si debería ser este gran premio, pero finalmente, como no hubo unanimidad, pues no fue atribuido en tanto. Luego hay otro comentario que creo que es importante, en las bases del certamen aparece que no puede haber un gran premio que sea de una campaña no comercial, es decir, de una ONG o de un servicio público o algo de este tipo. Por lo tanto, también esto creo que se ha acertado, creo que el reto y la dificultad que puede tener hacer una solución de comunicación espectacular para una marca comercial quizá es mayor que hacerla para una ONG, para una institución de este tipo y por lo tanto, en este sentido también sesgó un poco el hecho de no poder dar el gran premio a ninguna organización no comercial. Pues David Colomer, muchas gracias por habernos acompañado y habernos dado su impresión de lo que ha sido esta edición del Sol desde el lado de medios, de cómo han estado distribuidas las categorías. ¿Usted cree que el año que viene van a haber modificaciones a estas categorías? ¿Han hecho ustedes sugerencias por lo que entiendo para el año que viene? Sin duda. Todos los años hay modificaciones. Creo que la organización tiene un talante en este sentido fantástica y por lo tanto, seguro que va a haber cambios y en esos cambios estaremos... Personalmente, yo quería preguntarle a David, personalmente, para ti, ¿qué significa esta experiencia? ¿La experiencia? Es la primera vez que estás en un jurado como presidente de un jurado de medios aquí en el Sol, ¿no? ¿Se puede decir así, no? En el Sol es la primera vez, en CAMS he estado, en el FIS también he estado, etcétera, pero en el Sol es el primero. La experiencia, desde el punto de vista personal, creo que es muy inspirador. Yo soy de la opinión de que cuantas más cosas ves, más cosas se te ocurren y, evidentemente, el que ver muchas cosas significa que te llevas realmente muchas ideas y es muy inspirador. Eso por un lado. El contraargumento de estos es que realmente hay que luchar claramente ante las tentaciones de los lobbies, de los intereses, del ego y de planteamientos que son absolutamente, digamos, nefastos para este tipo de certámenes. En este caso, tengo que decir que no he sufrido en absoluto esas presiones como las que, también digo, sufrí en CAMS cuando estuve allí. ¿Ah, sí? En este sentido, yo creo que, vamos, el jurado que tuvimos fue un jurado muy profesional. Las razones que se esgrimieron para defender un caso u otro fueron razones exclusivamente profesionales y no he visto en nuestra categoría, solo en nuestra opinión sobre el resto de categorías. Ha habido realmente, yo creo, un trabajo muy enrolado en la motivación. La experiencia, animo a todo el mundo a tener la presión que la tenga. Interesante. Bueno, y como agencia de medios, ya lleva unas pocas semanas al frente de la asociación. No sabemos si ya tiene alguna pista de cosas que hace esto, hace dos o tres semanas, todavía no tenía claro de por dónde, si ha habido alguna reunión ya, para establecer esas comisiones que en su día se quedaron pero nunca llegaron a funcionar prácticamente y si usted ya está en esa línea. ¿O no ha dado tiempo? Bueno, mucho tiempo no me ha dado, pero... En tiempo aquí he encerrado casi una semana. Pero de esas dos semanas que comentábamos, hay una que no me ha dado. Una de estas, una fuera. Pero bueno, este... Sí, sí, sí. Creo que se va a avanzar mucho en la relación y en la conversación con las otras asociaciones. Entendía fundamentalmente como la asociación de anunciantes, desde luego las de medios y sobre todo también las de anunciantes. Yo creo que ese trabajo se va a hacer lo mejor posible. También te digo, como siempre se ha intentado, pero en este caso quizá más. Se va a intentar también simplificar la organización, digamos, de la asociación de medios en el sentido de, digamos, de hacer comisión un poco más ejecutiva y compuesto por representantes del resto de las asociaciones, que ya somos 18 y somos muchos. Y será ese primero en saber las iniciativas que tenemos. ¿Y habrá una... El primer código de buenas prácticas, finalmente, no? ¿Todavía está en ingresa? Bueno, hay código de buenas prácticas. ¿En la actualización? Bueno, el tema es que no lo cumplen. No lo cumplen los anunciantes, no lo cumplen las vacancias, no lo cumplen los de medios. O sea, el código de buenas prácticas, esto es como el Guadiana. O sea, sales... Lo importante no es tanto tener un código, lo importante es que el código que haya se cumpla. Yo creo que en ese sentido, yo soy muy partidario de tener muy pocas normas, y eso sí, normas que tienen el compromiso de garantía de todos. Yo creo que eso quizá ha sido el fallo de otras iniciativas de este tipo de contenidos. O sea, depende de normatizarlo todo, es una pregunta que en realidad no se aceptaba ni se pactaba nada. Pues, David Colomer, ahora sí, muchas gracias por habernos acompañado y habernos dado las pistas de cómo ha ido la votación y cómo está su sector y su asociación también. Pero como ustedes saben, él es director de Arena Media, así que este es con el último titulillo con el que le despedimos en el día de hoy, que se le dé muy bien a partir de ahora de estos próximos días. Y luego también en la eficacia, que ya le tocará. Exactamente. Gracias. Muchas gracias.